Estaba mirando acá. El doctor es el doctor Moises Correa. Moises Correa, ahí está. Moises. Está en línea, doctor. Buenas tardes y gracias por atendernos antes que nada. Buenas tardes. ¿Qué tal para todos y a su amable audiencia? ¿Y a las órdenes? Bueno, querríamos una explicación y de alguna forma también conversar acerca de esto que me imagino usted también ya está al tanto. Por lo menos escuchar la versión. En el caso concreto de la señora Estela, ¿qué es lo que pasó en torno a esta deuda y a este monto que efectivamente no se le reintegró a la afectada? No, te explico más o menos cómo viene la mano, ¿verdad? Sí. Pero me voy a la última pregunta que me consultaste, ¿verdad? El monto está dentro del expediente. Dentro de la cuenta judicial, es disponible a la señora, ¿verdad? Eso no se tocó. Está la plata ahí, ya está la orden de pago. Es cuestión que ella vaya a retirar nomás. ¿Verdad? Ajá. Lo que pasó en este caso es que hubo un error administrativo. Ellos nosotros, como son empresas grandes, son un holding de empresa, nos traen por planilla los pagarés. Y en eso vino el pagaré de la señora Estela. Entonces, nosotros al demandar y hacer la intimación de pago, ahí ella vino, o a través de su abogado, no me acuerdo, y nos hizo ver el caso. Y ahí rápidamente nosotros consultamos a la empresa y la empresa nos dio el informe que tenía ya salvo cero. Entonces, lo que hicimos nosotros es finiquitar el expediente y levantar automáticamente todos los embargos que pesaba sobre la señora. Fue un error administrativo. Ajá. Bueno, a partir de lo que usted comenta, abogado, entonces este dinero va a tener que ser reintegrado a la señora o devuelto a la señora Estela, concretamente. Sí, así mismo. El dinero está ya en las cuentas judiciales a disposición de ella, ¿verdad? Ya está toda la hora de pago. Ella tiene que ir a retirar. Y entonces ella ya va a poder efectivizar una vez que tenga todo el proceso administrativo dentro de la contadoría general de los tribunales, ¿verdad? Pero la plata está ahí íntegramente lo que ella manifestó. El abogado de la médica, en este caso, doctor, buenas tardes también, mencionó que se habría incluso adulterado la fecha del vencimiento del pagaré a efectos de cobrar la deuda. O sea, eso iría incluso más allá de lo que sería una deuda administrativa. ¿Eso fue así, doctor, o no? No, no, eso es mentira. Niego categóricamente. Porque los padres están como ellos mismos los llenan o como ellos mismos al suscribir está así intacto. No, no, eso es niego categóricamente. Ahora, este tipo de situaciones, ¿es común que se presente, doctor, que se, digamos, intente cobrar dos veces una deuda? No. ¿O cómo? No. Esta es la segunda vez que tenemos. De 6.220 que tenemos activos. ¿Y cómo se daría esto, doctor? O sea, ¿cómo puedes explicarnos lo que es el error administrativo en este caso, al menos? Y el error administrativo es que la empresa no cotejó con el descuento que el banco le remite en anillo al listado y no habrán, yo lo que creo, no habrán encargado su sistema que la señora ya saldó todas las cuentas. Eso es el error administrativo. Como nosotros somos un estudio jurídico, no manejamos la parte administrativa, recibimos esos documentos a través de planillos, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es el inicio de la demanda. Nosotros no tenemos la parte administrativa ni comercial, solo la parte jurídica. Estamos hablando de un embargo de 1.600.000 guaraníes, ¿verdad, doctor? Así mismo, así mismo. ¿Qué nos dijiste que la señora ya puede disponer? O sea, tiene que ya retirar nada más. Así mismo. Está a su entera disposición. Y nosotros también, ¿verdad? Si necesitas aclarar, la producción tiene mínimo, y no se puede comunicar conmigo también. Perfecto, doctor. Y bueno, escuchamos así entonces esto que de alguna forma se publica, obviamente, y nosotros que de alguna forma también nos hacemos eco de esta denuncia. Y concretamente, entonces... Quiero acotar algo antes, ¿verdad? La señora me parece que dijo en una parte que la empresa no existe. La empresa sí existe. Y está en Fernando, Zona Norte, Escañada del Carmen, Teniente Rogelio Benítez. O sea, una de las sucursales. Si ella se quería ahí, ahí están todas las documentaciones. Perfecto. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y por las explicaciones. A ustedes, a ustedes, muy amables. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Y al abogado Moisés Correa, hablándonos un poco de este caso que, bueno, obviamente le dimos seguimiento a partir de la angustia y la denuncia que plantea la profesional, en este caso Estela, la doctora, refiriéndose a este descuento. Y, bueno, esa es la versión, Lucas, entonces, del estudio jurídico que intervino en el proceso para este cobro de estos guaraníes y la retención, concretamente. Bueno, él dice un error administrativo no se habría cargado al sistema que la señora ya abonó la totalidad de esa deuda que existió en algún momento. Entonces, allí se da la confusión y se trata de cobrar una deuda que, en realidad, ya se había cancelado, ya se había ahorrado en su momento. Y nos dice ahora el abogado Moisés Correa que el dinero no se tocó. La médica puede retirar ya la plata, el dinero, de la cuenta del banco. La médica Estela Maris Velázquez de Alderete. Claro, y en ese caso estaríamos hablando incluso de una duplicación de este monto, ¿verdad?, inicialmente. Sí, primero tenía que pagar ella 3.510.000, un pagaré que firmó sin fecha. Pagó en 18 cuotas de 195.000, que liquidó en mayo del 2014, pero no había retirado el pagaré. Es lo que dice la información. En el 2021, la abogada de un estudio jurídico, de este estudio jurídico que mencionábamos, Vanesa y Asociados, presentó la demanda ante un juzgado de paz de Mariano Roque Alonso por la misma suma, porque no se habría cargado en el sistema entonces que la mujer había ya liquidado ese saldo negativo. Y lo que nos explicó también el abogado es que el monto embargado del salario de la médica es de 1.600.000.000, ese monto está íntegro, nadie dispuso del mismo, y entonces la mujer puede acceder a cobrarse. Es lo que nos dice el abogado en este caso. Así es. Bueno, don Lucas, ¿hubo novedades en tribunales? ¿Algo que se pueda ya ir repasando antes de hacer nuestra primera pausita, don Lucas? Bueno, esta mañana debía de hacerse una audiencia preliminar en un conocido caso. ¿Habrás escuchado la causa que inició luego de la muerte de la niña de 9 años, Tirsa Belén, quien perdió la vida al someterse a un tratamiento de conducto en un estudio odontológico? Odontológico. Una clínica odontológica en Loma Puta, en el año 2021 ya ocurrió el hecho. Nuevamente se suspendió la audiencia preliminar y ahora porque la fiscal Esmilda Álvarez pidió la suspensión porque estaba con problemas de salud, adjuntó certificado médico y el juez Mirko Balinotti no tuvo otra opción que reagendar una nueva fecha, fijar una nueva fecha para esta audiencia para el 26 de septiembre a las 8 horas. Se va a tener que hacer esta audiencia preliminar. Marta Sandra Obertino es la odontóloga acusada. Cristian Cayetano García es el otro acusado, un anestesista. Y te digo el nombre del tercer acusado. Estos dos primeros están por el hecho punible de homicidio culposo. Y el tercero es Vicente Cabrera que está afrontando cargo por homicidio doloso de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. No se pudo hacer otra vez entonces esta audiencia preliminar en la mañana de hoy. Una mañana bastante tranquila dentro de todo por tribunales. Sí señor, pero hubo muchos juicios. Estaban mirando la lista de juicios y más que nunca en realidad había juicios previstos para la jornada. Bueno, pero esto vamos a estar ya ampliando la vuelta de nuestra primera pausa. Don Matthew Benítez, hacemos una pausa y después seguimos con más recuentos.